Ayer les pregunté en la sección de comunidad cuál era el peor youtuber en su opinión, por lo que muchísimos de ustedes no dudaron en participar. Es por eso que hoy basándome en sus respuestas es que he hecho este top de los youtubers más odiados. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Si este top fuera hecho en el 2012, probablemente este chaval estaría en primer lugar, pero como ya no es tan popular, tiene más competencia y la gente ya se acostumbró a aguantarlo por ser uno de los iniciadores de los tontos salseos, pues ya tiene mucha competencia en este top. Aparte de llevar como 8 años sacándole provecho a la polémica, disquetroleos y demás, en mi caso siempre me ha desesperado su forma de expresarse con un tono de voz la mayoría de veces insoportable. También cuando no está siendo como que la virgen le habla volteando para otro lado menos a la cámara, se pone a mover los brazos para todos lados peor que político primerizo. Y pues ni hablar de lo obvio, que es que le encanta insultar a los demás sin ningún sentido. Al menos cuando inició trataba de hacer reír con su comportamiento subnormal, digo no lo lograba pero al menos lo intentaba. Número 8. MAURG1 Iniciando como cualquier youtuber tratando de hacer un contenido medio decente, MAURG1 decidió convertirse en la fusión de Mexi Vergas con Pati Chapoy, cuando vio que la polémica dejaba mucha lana, digo vistas. Y pues realmente no hay mucho que decir, al igual que el anteriormente mencionado, tiene un gran número de haters gracias a las veces que ha llegado a hablar o especular sobre algunos youtubers o demás gente. Pero a la vez se ha sabido crear una fama menos peor que la de Mexi Vergas, creando de dicha manera un público más fiel y menos cancerígeno. Número 7. WENDY GIRG En lo personal yo no tengo nada en contra de este youtuber y no la sigo, por lo que me llamó mucho la atención cuando descubrí la cantidad de dislikes y malos comentarios que tiene en la mayoría de sus videos. Siendo el principal problema de muchos usuarios el hecho de que abusa bastante de su cuerpo para generar vistas, sobre todo de su pechonalidad, a la vez que solo sigue modas y finge ser gamer para la misma finalidad. Número 6. MARIALI Antes de hacer mi video de los peores rows latinos, yo no tenía ni idea de quién era esta chica, por lo que me puse a investigarla aquella vez. Y después de mirar varios de sus videos, me hice la gran pregunta que muchas otras personas también se han hecho. ¿Cómo rayos es que tiene tantos seguidores? Bueno, estoy seguro que la principal razón de esto es que hace un tremendo clickbait tanto en títulos como en miniaturas, lo cual comprendo que te llame la atención y decides hacer click. Lo que no termino de asimilar es como alguien puede continuar siguiéndola después de ver al menos un video. A mí con ver el video donde supuestamente un hacker se mete a su casa me bastó para no querer ver más. Y no solo por su voz rara que se entiende menos que una canción en ruso. Sino por las pésimas actuaciones dignas de la Rosa de Guadalupe y esas ideas absurdas de sus videos. Como si un hacker que te puede destrozar la vida desde la comodidad de su casa fuera a intentar meterse a la tuya. Y sobre todo usando una máscara de Guy Fawkes. ¿Qué es esto 2008? Número 5. Dallas Review Otro youtuber que es bastante criticado y que realmente yo no tenía ni la menor idea de por qué. De este youtuber español que recientemente fue acusado de abuso sexual, me parece que el punto central de su mala fama es que realmente le encanta la polémica. Ya que se ha visto involucrado en varias peleas y disputas con otros youtubers. Incluso hasta con Mexi Vergas. Aunque realmente su debate con este último ha sido de lo más aplaudido. Incluso por mí. Ya que en esta discusión Mexi Vergas se humilló peor que Yayo Gutiérrez en el road de Whatever. Número 4. The Brian Show Y si de polémica se trata, no hay alguien mejor que Ryan Elkocha Banderas Hoffman. Quien pareciera haber prometido como propósito de año nuevo el envolver su vida en polémica este año 2018. Y es que Ryan, o rayito para los cuates, pasó de ser un youtuber fiestero y divertido a ser un maestro de la controversia. Siendo los sucesos más destacados el haberse follado literal una bandera alemana. Siendo lo peor el hecho de que lo hizo con una bandera de México en su espalda. Dejando a nuestro país con una pésima imagen no solo para los alemanes. Sino con gente de todo el mundo. Después tuvo su pelea con Dacia Huesca. Una youtuber con la que mantuvo una relación bastante tóxico por mucho tiempo. Y a quien al parecer siempre trató mal. Después de esto vino el aparente fraude con el sorteo de unos iPhones. Que provocó el enojo de miles o millones. Y por último y más recientemente la discusión con Josh de una manera similar a como la tuvo con Dacia. Siendo el problema en este caso el que Ryan se pintará de jirafa supuestamente para quedar bien con su hermana. Causando todo lo contrario. Y terminando con una disputa familiar exuberantemente intensa. Me atrevería a decir que los tres puestos que quedan realmente se han vuelto populares en base más a polémicas que otra cosa. Número 3. Hooky Love. Como ya mencioné en un video anterior. La pareja de Hooky Love tiene muchos seguidores fieles. Los cuales estoy seguro que aparecerán tarde o temprano para darle dislike a este video. Pero de quienes las personas sensatas como los seguidores de este canal. Saben que su fama prácticamente inmediata ha sido gracias a principalmente la ayuda de otros canales. Y su abundante polémica. Siendo dos youtubers más básicos que los fans de Bad Bunny. Idiotizando a las masas con videos como. Kimberly celosa. Nos besamos frente a miles de personas y así reaccionaron. Me intenta robar a mi Kim y le hago esto. Nos estafaron. Kimberly se opera las nalgas. Bueno, esto último no. Pero ya nada más eso faltaba. ¿Ah? Y ni mencionar su reciente embarazo. Todo esto con intros en sus videos mostrando previews polémicos. Y bueno. A esto se le añade el ya muy conocido escándalo con la Timmy Oz. Que les funcionó a la perfección para traer millones de vistas. En una explicación más aburrida que ver el canal del congreso. Número 2. Kakaboon. Como no podemos usar el nombre porque después me demandan y me cierran el canal. Decidí mejor usar un bonito seudónimo. Y sí, estoy consciente de que este no es tal cual un youtuber. Pero aún así no deja de ser uno de los canales de YouTube más odiados. Todo esto comenzó principalmente cuando se empezó a robar ideas, guiones y hasta videos de otros youtubers más pequeños. De ahí siguió la creación de su contenido basura con el ya mítico, hola amigos ustedes son pareja. Para terminar con broche de oro demandando a canales pequeños que se atreven a hablar mal de ellos. Algo así como en una dictadura. Este último detalle siendo expuesto mundialmente gracias a sus recientes peleas con el todopoderoso Dross Rotsank. Lo cual logró generar un mayor repudio hacia Kakaboon del que ya tenía. Número 1. Peluchín Entertainment. Si es verdad que todos los canales mencionados con anterioridad son parte del gran cáncer dentro de YouTube. Al menos ninguno de ellos ha llegado a ser la atrocidad que el protagonista de este puesto acaba de realizar. O al menos no que yo sepa. Este pseudo youtuber conocido como Peluchín Entertainment ha dado demasiado de que hablar en los últimos días debido a la filtración de un video en el que prácticamente asesina a un gato. Un violento acto que no solo ha conmocionado a los usuarios de YouTube y otras redes. Sino que también ha causado la ira de ya varios youtubers incluyéndome. Se dice que este chamaco es chileno y ya se ha investigado más a fondo tanto su identidad como su dirección. Por lo que esperemos que pronto este intento de ser humano reciba el castigo que merece. En fin, esto ha sido todo por hoy ocurrentes. Si el video les gustó ya saben que pueden dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Rodrigo HR. Y a este chico cuyo nombre no puedo pronunciar pregunta ¿Qué piensas de los canales que hacen casi el mismo contenido que el tuyo? Pues la verdad no creo que haya un canal que haga tal cual el contenido que yo hago. Pero si te refieres a canales de tops y que hacen curiosidades sobre caricaturas y cosas por el estilo, yo digo que hacen bien. Prefiero que haya miles de canales sobre esto que más canales como los que mencioné en este video. Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta o que te mandara saludos, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.